Redactar esta noticia sin emocionarse es no conocer la historia. Todo aquel que fue niño en los años 90 recordará la lucha de Haskechun por convertirse en el mejor maestro Pokémon. Sin embargo, el título le fue esquivo. De hecho, resulta curioso que la canción del opening dijera justamente Tengo que ser siempre el mejor, sin que el propio protagonista lo fuera. Por suerte, eso cambió. Pero al fin la historia cambió. 25 años tuvieron que pasar para ver a Haskechun ganar la Serie Mundial de Coronación Y convertirse en el mejor entrenador del mundo. Y es que la consagración de este recordado personaje ha levantado una serie de rumores sobre el final de la serie. O al menos, sobre la conclusión definitiva de la historia de Haskech. Y es que tras su paso por las diferentes ligas de competencia sin mayor éxito que una lección de vida, El empeñoso entrenador de Pueblo Paleta, al fin, repitámosla, al fin, se hizo con la victoria de la Liga de la Región de Alola. Lo que le permitió ingresar al torneo de los 8 maestros de la Serie Mundial de Coronación. En donde se debió enfrentar a los mejores representantes de cada región. Y claro, ¿qué creen que pasó? Alerta Spoilers Fue en una final frente a León, campeón de la Liga de la Región de Galap, que Haskech logró al fin quedarse con la victoria. Todo en la victoria de Haskech no pasó desapercibida. Decenas de personas se paralizaron frente a las pantallas gigantes que reposan en los edificios para ser testigos del insólito acontecimiento. Que, sin duda, cambiará el rumbo de la serie para siempre. Lo concreto es que al fin podemos cantar con orgullo que Haskech es el mejor. Claro que los rumores sobre el final de su historia comenzaron a rondar casi de inmediato. Esto ya que durante esta semana se han revelado los títulos de los próximos episodios de la franquicia. Los cuales son Proyecto MED, Apodérate del Futuro y el más impactante de todos. Pokémon, me alegro de haberte conocido. Pero seamos sinceros, ¿quién nos podría quitar la alegría de concretar algo que esperábamos 25 años? ¡Aguante Hash!